Hola amigos, saludos cordiales, ser todos bienvenidos a mi canal, soy Antonio Muñoz. Bueno, hay un tema que en las últimas horas, en las últimas fechas, pues ha estado encima de la mesa de todas las discusiones habidas y por haber. En las barras de los bares, en las casas cuando las familias se han estado comiendo, en las reuniones de amigos. Sí, me estoy refiriendo a la subida del precio del recibo de la luz. Estamos hablando de algo que nos toca a todos de una manera directa en nuestros bolsillos. Pues porque claro, ¿quién puede vivir sin encender la luz de su casa? Con todos los aparatos eléctricos o electrónicos que hoy, bueno, para bien o para mal, tenemos en nuestros hogares. Entonces, mirad, este vídeo, a diferencia de otros muchos que pululan por ahí, no va a ser un vídeo, bueno, pues, para limitarnos a leer el Real Decreto Ley 17-2019, publicado el pasado sábado, día 23 de noviembre, sábado, para que la gente se entere lo menos posible, ¿verdad? Mientras se toma sus cervecitas, va al fútbol, ve la tele tranquilamente o duerme la siesta, ¿vale? Tampoco va a ser un vídeo que pretenda explicar en qué consisten realmente los diferentes conceptos que integran un recibo de la luz. Entre otros motivos, porque eso es ininteligible, personalmente no lo entiendo, porque ya se han encargado de que no lo podamos entender nadie. Tampoco hablaré de las subastas de la electricidad, un tema muy complejo del que tampoco sé mucho, pero sí os diré, eso sí, que detrás de las subastas de la electricidad existe un fenómeno inequívoco, que es el fenómeno de la especulación. Bien, ¿qué es lo que ha pasado para que el gobierno haya decidido subirnos el precio del recibo de la luz? Bueno, pues ha pasado que el gobierno, con esto, ha pretendido y pretende un objetivo muy claro. ¿Habéis oído vosotros hablar de la conferencia climática que va a tener lugar dentro de unos días en Madrid? ¿Sí? ¿Habéis oído hablar vosotros alguna vez de, bueno, pues de todo esto, de la transición ecológica, de la Agenda 2030? ¿A que sí? Bueno, pues estos términos, estos conceptos son con los que empieza el Real Decreto Ley, pues si alguien lo quiere ver, bueno, pues a contarnos una serie de cosas, de alguna manera, disfrazadas de buenismo, para encubrir, ni más ni menos, que un nuevo atraco al bolsillo de los ciudadanos. Es decir, voy a hablaros de un nuevo rescate, en este caso, no a los bancos, sino a las empresas de energías renovables. Entonces, contingencia climática. Habéis oído hablar de eso, ¿verdad? Todo eso es lo que se esconde detrás de toda esta historia. Veréis, el gobierno de Rodríguez Zapatero, una de las cosas que hizo fue potenciar el desarrollo de las empresas de energía renovable. Les dio mucho dinero. Y ese dinero, lógicamente, no se dio a coste cero, sino que tenía que devolverse con unos intereses y en unas condiciones determinadas. Garantizándose, eso sí, un 4% de rentabilidad para las empresas que invirtieran en este tipo de energía renovable. Por energía renovable, entendemos, la energía solar, la energía eólica, la energía mario-motriz, en fin, la biomasa, en fin, otras cuantas, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que, como consecuencia de esa cantidad de dinero que se dio con ese objetivo, con esa finalidad, pues se generó un déficit. Se generó una cantidad de dinero muy grande que se había dado y que, obviamente, las empresas tendrían que revertir, pero que por una serie de circunstancias, pues, no ha sido posible porque las empresas de energía renovable son costosas y no han generado la rentabilidad, no han sido todo lo positivas a niveles económicos que hubiera podido esperarse desde un principio. Y, claro, llega el gobierno del señor Mariano Rajoy y lo que hace es meter el tijeretazo a aquello donde el señor Rodríguez Zapatero, pues, había decidido poner un dinero importante en manos de estas empresas. Y, a partir de ese entonces, ocurre, pues, lo que ocurre. Ocurre que el Estado español, que es quien había suscrito, en definitiva, esos acuerdos, pues, no se ve capaz de poder mantener ese compromiso. Y en todas las empresas, concretamente, 45, han presentado diferentes denuncias y demandas ante las comisiones de arbitraje internacional, demandando, o mejor dicho, denunciando al Estado español por incumplimiento de sus compromisos. Sí, como lo oís, 10.000 millones de euros es lo que reclaman. No entro ni salgo de si tienen razón o no. Lo que sí entro, y muy de fondo, es que estamos, amigos, ante un nuevo rescate encubierto. ¿Por qué? Porque el Estado español está como está, está canino, está en quiebra técnica. Eso ya lo sabemos todos. Pero, claro, resulta que las empresas de energía renovable quieren que se les devuelva o se les pague aquello a lo que afirman tener derecho. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno del señor Sánchez? Pues lo que ha hecho ha sido decir, bueno, mirad, a cambio de que retiréis las denuncias que tenéis planteadas a nivel internacional, yo me voy a comprometer a devolveros la cantidad de dinero que en un principio reclamáis. Pero no lo voy a hacer de manera directa, sino que lo voy a hacer durante un plazo. ¿Y cómo lo va a hacer? Subiéndonos el recibo de la luz. De tal manera que, en vez de que el recibo de la luz bajase al 5%, como estaba previsto que tenía que ser, es decir, que pagásemos un poco menos, ahora lo que vamos a tener que hacer es pagar un poco más durante 12 años, hasta el año 2031. Y vamos a tener que pagar una cantidad que es o está en torno a los 7.000 millones de euros. Nosotros. Nosotros, sí. Como lo oís. Tú, yo, los demás, claro. Ante esto, ¿podríamos hacer algo? ¿Qué os parecería que nos pusiéramos de acuerdo todos y apagáramos la luz de nuestras casas durante un día o dos? Claro, estoy hablando de algo que sé que no es posible, no porque sea inviable, sino porque es imposible, porque no existe conciencia en la gente de hacer algo como esto. Pero haciendo algo como esto, obligaríamos al Estado a reconsiderar su decisión. Digo el Estado, porque aunque es el gobierno el que ha tomado la decisión, bueno, es el Estado, el compromiso asumido por el Estado, el que está en juego. Bien. ¿Qué es una fuente, o mejor dicho, una empresa de energía renovable? Convendría dejarlo claro. Pues son aquellas fuentes naturales de producción de energía que se caracterizan por dos características principalmente. Una, que son inagotables, y otra, que son indefinidas. Por lo tanto, suena muy bien, pero claro, eso lleva consigo, para su desarrollo tecnológico, pues una serie de medidas de carácter económico que, obviamente, implican un desembolso importante y un riesgo. Mirad, no voy a hacer muy largo, mucho más largo este vídeo, pero no quisiera terminar sin aportaros algunos datos que creo que son de interés de todos. En el mes de octubre de este año 2019, el recibo de la luz ha subido, de media, un 4,8%. Bien. Entre los años 2008 y 2018, es decir, durante la última década, el recibo de la luz ha subido en España 66,8%, mientras que en la Unión Europea lo ha hecho en un 28,2% tan solo. Pero en el año 2018, resulta que el recibo de la luz subió un 8,7%. Atención. El quinto país más caro en el pago del recibo de la luz de Europa. Con el gas pasa tres cuartos de lo mismo. Porque tenéis que saber que en el año 2018, después de Dinamarca y de Bélgica, España ha sido el país que ha tenido el gas más alto, el precio del gas. Bien. Voy a ir concluyendo, ahora sí. Mirad, os he dicho antes que no voy a tratar de explicaros cuáles son los conceptos que integran el recibo de la luz, porque no los entienden el que los ha puesto. Sí quiero que sepáis que somos 29.300.000 clientes en este tema. El tema del pago de la electricidad, el pago de la luz. Estoy hablando de personas físicas, no estoy hablando de empresas ni de industrias. Solo os diré que el 14% de lo que pagamos en el recibo de la luz va destinado a las energías llamadas limpias, energías verdes. Las energías que está tratando de proteger el gobierno con la subida de este recibo de la luz, con este decretazo con el que ha vuelto a meternos la mano en el bolsillo. Un 44% va destinado a pagar lo que es el coste de la energía en sí mismo. El 21% sería destinado al transporte y distribución, los famosos peajes esos que no hay quien los entienda, ¿verdad? Y finalmente, un 21%, el 21% restante iría destinado al pago de impuestos. ¿Qué más puedo deciros? Se nos ha vuelto a meter la mano en el bolsillo, se han vuelto a reír directamente de nosotros, un nuevo Real Decreto Ley. Real Decreto Ley, en base al artículo 86.1 de la Constitución, tiene que obedecer alguna causa o motivo de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Alguna de estas dos circunstancias concurre en el caso que nos ocupa? Bueno, solamente para el señor Pedro Sánchez y su gobierno, y también para los interesados, que son unos cuantos que están rondando a ver qué es lo que pueden pillar caso de que se constituya un nuevo gobierno, si es que finalmente se constituye al mando, entre comillas, del señor Pedro Sánchez. Amigos, es lo que tenemos. Es lo que tenemos. He tratado de explicaros un poco en qué ha consistido este decretazo. ¿Qué podemos hacer? Pocas cosas, como no sea apagar las luces de nuestra casa y encender las bombillas, pero yo creo que eso hoy, pues admitámoslo, es inviable. Entonces, no sé cuál es la solución, pero sí es mi deber contribuir en la medida de lo posible a que conozcáis qué es lo que ha pasado y por qué. Sin más amigos, gracias por la atención que me habéis dispensado. Si queréis compartir el vídeo, lo podéis hacer. Si queréis suscribiros al canal y recibir información puntual, podéis hacerlo también. Y yo ya sin más, y hasta muy pronto, me despido de vosotros, enviándoos, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.